En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el presupuesto, repasaremos las preguntas y luego practicaremos las habilidades para tomar exámenes con ellas. Primera pregunta. Los datos de pasivos a largo plazo se pueden obtener del presupuesto de efectivo y los gastos de capital. Presupuesto B. El presupuesto de caja y el presupuesto de compras. C. El presupuesto de caja y el estado de resultados presupuestado. D. El presupuesto de ventas y el presupuesto de producción. O. E. El presupuesto de caja y el presupuesto de deuda. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Los datos de pasivos a largo plazo se pueden obtener del presupuesto de efectivo y del presupuesto de gastos de capital. Ahora, si estamos hablando de responsabilidad a largo plazo, se podría pensar que el efectivo podría estar involucrado, porque tendríamos un efectivo, ya sabes, el pasivo a largo plazo podría haber subido o ajado debido a que tenemos efectivo en el pasivo. Así que posiblemente y los gastos de capital, es decir, la compra de cosas como cosas grandes, como propiedades, plantas y equipos, lo que podría resultar en un pasivo. Así que parece que es posible. Así que lo dejaremos por ahora. B. Dice el presupuesto de caja y el presupuesto de compras. Y de nuevo, tenemos el mismo tipo de pensamiento allí. Bueno, el dinero en efectivo, ya sabes, podría ser. Podría estar involucrado, seguro. Y luego el presupuesto de compras. Por lo general pensamos en compras de mercancía. Por lo tanto, se podría pensar que eso iría a las cuentas por cobrar y no al pasivo a largo plazo. Pero tal vez lo guarde por ahora. C. Dice el presupuesto de caja y el estado de resultados presupuestado. Ahora el presupuesto en efectivo parece razonable, pero el estado de resultados no es realmente donde estará el pasivo a largo plazo. Podríamos ver intereses en la cuenta de resultados, pero el pasivo a largo plazo en sí estaría en el balance. Así que probablemente no C. Dice el presupuesto de ventas y el presupuesto de producción. Entonces, por el lado de las ventas, ¿por qué no? ¿Por qué necesitaríamos conocer las ventas para la responsabilidad a largo plazo? No están realmente conectados. No hay mucho que sepas allí. Y luego la producción y luego el presupuesto de producción. Así que probablemente no D. Luego, E. Dice el presupuesto de efectivo y el presupuesto de deuda. Eso suena bastante razonable. Uno pensaría que tendría el presupuesto en efectivo y un presupuesto de deuda. Así que me quedaré con eso por ahora. Así que repasemos esto de nuevo. Los datos de pasivos a largo plazo se pueden obtener de, por ejemplo, el presupuesto de efectivo y el presupuesto de gastos de capital. Y eso, de nuevo, suena bastante razonable. Presupuesto de efectivo, gastos de capital. B. Dice el presupuesto de caja y el presupuesto de compras. Entonces, de eso, de esos dos, creo que las B, ya sabes, son similares tanto en efectivo como en capital frente a compras. Yo pensaría que el capital sería más apropiado, porque eso resultaría en un pasivo a largo plazo, en lugar de cuentas por pagar. Y luego edice el presupuesto de efectivo y el presupuesto de deuda. Ahora bien, eso parece realmente razonable, excepto por el hecho de que normalmente no tenemos, ya sabes, un presupuesto de deuda, porque no es frecuente que no tengamos otro presupuesto que el presupuesto de deuda. Por lo tanto, es posible que tengamos horarios que nos ayuden con el presupuesto de la deuda. Por lo tanto, la respuesta final es en realidad en este caso, por lo que los datos de pasivo a largo plazo se pueden obtener del presupuesto de efectivo y el presupuesto de gastos de capital. Siguiente pregunta, ¿Cuál de los siguientes debe prepararse antes del presupuesto laboral directo? A. Estado de resultados presupuestado. B. Presupuesto de caja C. Gastos de capital. Presupuesto B. Presupuesto de producción o balance general presupuestado. Y repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. ¿Cuál de las siguientes opciones se debe preparar antes del presupuesto laboral directo, ya sea un estado de resultados presupuestado? Ahora, cuando vemos una pregunta como esta, una vez más, estamos pensando en el orden de las operaciones, el orden de los presupuestos. Tenemos que hacer todos los presupuestos en un cierto tipo de orden para poder hacerlos correctamente, o de lo contrario tendremos un lío. Y comienza, básicamente, tenemos que empezar con las cosas del tipo de ventas que suceden primero, y luego pasar por el pedido. Los elementos finales que normalmente vamos a tener van a ser los estados financieros, que incluirían los estados de resultados, por lo tanto, ¿cuáles tendrían que prepararse antes del presupuesto de mano de obra directa? Pues bien, el presupuesto de mano de obra directa no es lo primero que hacemos. Está en algún punto intermedio, pero el estado de resultados, el estado de resultados presupuestado, es como lo último que hacemos. Así que probablemente no vamos a hacer eso antes de que tengamos que hacer el presupuesto de mano de obra directa. Así que no creo que vaya a ser una vez el presupuesto de efectivo, y los presupuestos de efectivo muy cerca del fondo. De nuevo, es como una de las últimas cosas que hacemos. Por lo tanto, creo que el presupuesto en efectivo probablemente no se hará antes que el presupuesto de mano de obra directa. Está cerca del producto final, cerca de los estados financieros o de los estados financieros presupuestados. ¿Qué tal el presupuesto de gastos de capital? Y de nuevo, eso es estar un poco más abajo en la lista aquí. Me quedaré con ese por ahora, pero eso es bastante abajo. De dice el presupuesto de producción. Así que el presupuesto de producción, ya sabes, ese va a estar un poco más arriba en la lista. Tenemos que hacer eso, ya sabes, un poco al principio del proceso. Así que eso podría ser todo. Y dice el balance presupuestado. Y de nuevo, eso es algo así como el producto final. Eso es como el final. Por lo tanto, es probable que no vayamos a hacer el balance general presupuestado antes de hacer el presupuesto de mano de obra directa. Eso sería una tontería. Así que ahora estamos viendo C y D entre C y D. Si solo miramos el orden de las operaciones, tienes el presupuesto de gastos de capital y el presupuesto de producción. Por lo general, haríamos el presupuesto de producción antes que el presupuesto de gastos de capital. Entonces, el hecho de que el presupuesto de producción se haga después del tope, el hecho de que los gastos de capital se realicen después del presupuesto de producción, significa que probablemente no sea el indicado y, por lo tanto, el 1 sería de nos quedamos con nuestra respuesta final, de y entonces esa sería, ¿cuál de las siguientes opciones debe prepararse antes de que el presupuesto de mano de obra directa, del presupuesto de producción lo haga?